¿Qué pasa si el sol se les va de la ventana? ¿Y quieres que se vea idéntico a cómo estaba el sol en la ventana? Lo que voy es que no estoy despreciando una parte académica. Hay una parte académica que creo que es importante para saber cuáles son tus herramientas. Mientras más control tengas tus herramientas, más libre vas a ser.